Música Música Dios besa hoy tu rostro luminoso Y tu sonrisa encandila la alborada Mientras el amor sembrado se hace fruto Que renueva silencioso la esperanza Sobre el mar tu verso callado Bajo el agua la densidad de tus palabras Sosteniendo una y otra vez nuestra sequía Tu siempre compasiva mas nunca doblegada Hay tanta vida en tu silencio amiga Y a la vez tanto azul gris en el alma Que es inevitable que se escape el llanto Entre girasoles y añoranzas Tú sigilosa y oceánica Expandiendo el horizonte y tu morada Vistiendo de luces el tiempo y su neblina Rasgando al infinito por encima del alba Así te siento libre, sin orillas Entre estaciones pluvial y soleada Entre lunas inmensa y soñadora Sierva de Dios, amada, feliz, soberana Azul Azul